Hola mi gente, vamos a enseñarles como cambiar las luces que estan rotas de la CLB como ustedes lo ven aqui, lo primero que necesitamos es un litrín arroyo plana aqui, hacemos hacia afuera, quitamos esto, esto es 8 centímetros o un litrín arroyo de fría aqui abajo tambien, al mismo voy a quitar los tornillos, aqui abajo, lo quitamos asi, hacia afuera, como lo ven luego quitamos las conexiones hace el ejido, como lo ven ahí esta, esta es la vieja esta es la otra que esta aqui colocamos los bombillos, con la misma posición que yo asi, colocamos los bombillos, los colocamos aqui ahi, colocamos los tornillos, el de ahi y el de abajo tambien asi de facil mi gente, espero que les ayude el video y que nos sigan apoyando en el canal nos vemos en el proximo video nos vemos en el proximo video los grabamos nos vemos en el próximo video les potrzebamos y nos vemos en el próximo video los bombillos sonidos 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 sonidos